Conoco tu debilidad, como haces para envolverme Si no estoy mañana tal vez Dime si vas a estar, que te tengo para gastar Un par de culos en la pista que me quieren vacilar Con mi compa siempre estamos activos para sumar Pero no entienden lo que pasa, yo cuento la realidad Y por eso yo me cuido de la calle y de cupido De los quiles yo me olvido, luchando día a día Siempre contra el enemigo, por eso es que estamos activos Soñando con efectivo, todas las noches amanecido Soñando con ser cantante, para comprarle la casa a mamá Hay que siempre darle pa' adelante, brrr Hay que darle pa' adelante En la noche a Dios le pido que cuide de mis amigos Y los que están en la calle que siempre se han bendecido Si la vida es el bandido buscando ser conocido No me llenan las cadenas sino los que están conmigo Muchos dicen conocerme cuando me ven por las redes Activo en el estudio por si mañana se puede La letra escribiendo la ansiedad que a mí me suele Agarrar siempre en la noche pero coronamos en breve Ey, rompimos en el party, quemamos los blones La discoteca, los culos se mueven a montones Yo quiero una sicaria que me lo haga pero que no se enamore Brrr, pero que no se enamore Ey, sin saber lo que me pasa si la envidia lo atrasa Hoy salimos pa' la calle en busca de esperanza Hay gente que lastima siempre tu confianza Y la que te hace daño solamente por venganza Pero eso no alcanza, yo no quiero ni alianza Le doy gracias a Dios por no tener hambre en la panza Mamá se fue de casa y eso es lo que me motiva Muchos comieron mi mesa y algunos que se viran Brrr, jaja Es un secreto de tu mirada y la mía un presentimiento Hey, please are born in the middle Dime si vas a estar, que es que tengo para gastar Un par de culos en la pista que me quieren vacilar Con mis compas siempre estamos activos para sumar Pero no entienden lo que pasa, yo cuento la realidad Ey, y por eso yo me cuido de la calle y de cupido De los giles yo me olvido Luchando día a día siempre contra el enemigo Por eso es que estamos activos soñando con efectivo Para comprarle la casa a mamá hay que siempre darle pa' adelante Un saludo pa' los pibes desde el barrio Y los que siguen luchando todos los días MGK Bye